Muy buenas croqueteros y bienvenidos al canal del Team Croquet. Hoy os traemos un vídeo en forma casi de pregunta, de si os gusta que hagamos este tipo de aperturas, de otras cosas que no tengan que ver con Pokémon, como en este caso de un juego de la Switch, del Marsupilami, que lo vamos a abrir porque este en particular contiene unos regalillos. Y si, poned en los comentarios si os gustaría que hiciésemos alguna partida para que enseñemos de qué va el juego y tal. Pues unboxing, si os gusta, de primeras este tipo de vídeos, de apertura de videojuegos, y si además creéis que enseñemos alguna partida. Voy a llevar el plástico. Abrimos caja, y es que este lleva de regalo un... pues para las puertas de Welcome o Stop, como en los hoteles, pero personalizado, muy chulo para poner en el cuarto. Eso por un lado. Luego, un set de pegatinas de Marsupilami. Creo que yo soy súper fan de la serie. De chiquitito la veía, y la verdad es que me gustaba un montón. No sé exactamente si tendrá que ver con la serie o no, pero la verdad es que en cuanto subjetiva a salir de este juego, lo reservé en el momento. Y nos ha llegado hace unos días, y bueno, quería enseñároslo así un poco por encima. Ya os digo, si os apetece que hagamos algún vídeo enseñando gameplay del juego, pues ponerlo en los comentarios, y lo haremos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo cortito para que veáis el juego que nos ha llegado nuevo. A esto le estaremos dando en estos días. Así que lanzarle un botón... lanzar una Super Bowl, que es típico de este canal, de este canal al botón de like, suscribiros... Y el Team Croquet openea y switchea de nuevo.